Hay más situaciones porque nuestros municipios no son los mismos que son en el País Vasco o que son en Extremadura o en otros sitios. Hay sitios que tienen 25 municipios, 30 municipios. Nosotros tenemos 3.000 municipios. Sí que nos estamos planteando nuestras medidas restrictivas de la movilidad que queremos comentar mañana con alcaldes y presidentes de diputación, porque son ellos los que van a ser más afectados. Pero nuestro objetivo en el conjunto de medidas que esperamos poder tomar después de hablar con ellos y con los grupos parlamentarios entre mañana es bajar la actividad, bajar la movilidad, bajar el contacto. Estos son los tres objetivos que nos tenemos que plantear con urgencia en estas próximas 24 horas. Bajar la movilidad, bajar la actividad, bajar el contacto social. Y en estas tres ejes es donde nos vamos a mover, incluyendo probablemente limitaciones adicionales de movilidad.